Y con todo el sabor, para las bonitas, pero mentirosas. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre por mentiras, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre por mentiras, mentirosa, mentirosa. ¿Y sabes qué? Te quiero igual, mi amor. Dices que quiero, te quiero mi amor, dices que amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices que quiero, te quiero mi amor, dices que amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices que amo con locais, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre por mentirosa, mentirosa. A la mañana y a la mañana